Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora resulta que hay que ir contra el presidente encargado Juan Guaidó. Es decir, ahora las redes sociales se utilizan para descargar al presidente Juan Guaidó y no, por ejemplo, a Diosdado Cabello, que controla el aparato represivo de la dictadura y va contra los diputados de la Asamblea Nacional que están allí porque legítimamente el pueblo venezolano, más de 14 millones, votaron por ello. No, hay que olvidarse del asesino narcotraficante Diosdado Cabello, sino hay que ocuparse del presidente Juan Guaidó. Verga, que arrecho es el G2 cubano haciendo su trabajo, pana. Ah, se arrechan con Juan Guaidó, lo critican e incluso hay una que dijo ¿Cuánto te están pagando? ¡Qué bolas, pana! ¡Qué bolas! Es decir, porque el presidente Juan Guaidó envió una comisión a Noruega y lo único que se va a discutir en esa reunión de darse, porque aún no se ha dado, es el cese a la usurpación, es la salida de Nicolás Maduro. Eso es lo único que se va a discutir y lo dijo el propio presidente Juan Guaidó. Venezuela, estamos a punto de salir de esa dictadura. Es el momento en que todos nosotros tenemos que ponerle el hombro a ese chamo de 36 años que está exponiendo su vida para que tú tengas un país libre y soberano, democrático. ¡Gracias! ¡Gracias conmigo! ¡Yo soy Guaidó! ¡Yo soy Guaidó! ¡Yo soy Guaidó! ¡Muerte a la tiranía! ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! ¡Tic-tac!